Modestia aparte. Todos sabemos que los países de habla hispana tienen una magia que logra enamorar a cualquiera que los visita. Oaxaca y Cuernavaca y Ciguantanejo. Hola y bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Jackie y hoy presentamos el top 10 de las celebridades que no sabías que vivieron en Hispanoamérica. Para esta lista estaremos viendo a todas las celebridades que se enamoraron de la cultura hispana gracias a vivir un tiempo por estas tierras. Número 10. Meghan Markle. Tan sorprendente como cierto, la duquesa de Sussex confesó en una entrevista que mientras terminaba sus estudios en la universidad, tuvo que mudarse a Argentina. Esto fue debido a que consiguió una pasantía en la Embajada de Estados Unidos de Buenos Aires como asesora de prensa. Su estadía fue de 7 meses, en los que no solo aprovechó en conocer la ciudad, sino también mejoró su manejo del idioma español. Número 9. Matt Damon. Deja de llorar, deja de sufrir. Ya no puedo verte más así. El actor ha comentado que a la edad de 15 años fue a vivir con su madre a México por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, aprovechó muy bien su estadía y se adecuó al cambio ya que aprendió a hablar español. Además, ha confesado que tiene buenos recuerdos del tiempo que pasó en el país latino. Pero quien debe ser la motivación para no dejar de hablar el idioma es su esposa argentina, Luciana. Aunque el actor ha confesado que entiende mejor el acento mexicano que el argentino, esto no es impedimento para visitar de vez en cuando el país de origen de su esposa y dejarse llevar por la cultura. Es más fácil los mexicanos para mí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Aprendí en México cuando tenía 15 años. Número 8. David Beckham. El ex futbolista británico vivió durante un tiempo en España, ya que fue fichado para jugar en el Real Madrid en el año 2003. Durante algunos años destacó su participación en el club, siendo considerado una pieza importante en la llamada Era Galáctica. Ha comentado en algunas entrevistas que su paso por el equipo marcó una de las mejores épocas en su vida y de la cual mantiene entrañables recuerdos. Número 7. Wynette Paltrow. La mejor manera de aprender un idioma es visitar el país en donde se habla. Esto lo sabe muy bien Paltrow, quien a la edad de 15 años tuvo la oportunidad de vivir durante un tiempo en España como parte de un programa de intercambio. Y me encantó y fue como una temporada en mi vida muy importante y me encanta España, la cultura latina. Según comentó, se hospedó en la casa de una familia en Talavera de la Reina y considera que su tiempo en el país cambió su vida. Desde ese momento se enamoró de la cultura hispana, la comida y sobre todo el idioma, por lo que intenta practicarlo cada vez que puede. Y también tenemos una niñera de España en casa para que mis niños puedan aprender también. Número 6. Ben Affleck. El reconocido actor y productor es otra celebridad que no duda en mostrar sus dotes para el idioma español si la oportunidad lo amerita. Según comentó, aprendió la lengua cuando era un adolescente, ya que vivió unos años en México junto a su familia. A partir de esa época quedó flechado por la cultura latina, a la cual trata de acercarse cada vez que puede. Además de asegurar que la comida mexicana y cubana son dos de sus favoritas. Número 5. Freddy Heismar. Después de vivir algunos años en Madrid, Freddy ha confesado que hasta se siente madrileño. Cuando cursaba el tercer año de estudios en la Universidad de Cambridge, tuvo la oportunidad de obtener una beca como traductor de textos en un bufete de abogados en Madrid. Es así como pudo practicar su español y disfrutó tanto de la cultura como la comida, el cine y la literatura. Incluso llegó a inventar que tenía una abuela gallega, para justificar con otras personas la razón de que hablara tan bien el español. Es que, bueno, elegí Galicia por el tiempo y después de eso era más como ver en un mapa y decir, bueno, zapateira. Zapateira. Sí. Número 4. Daniel Brühl. A pesar de que en su infancia vivió en Alemania, la familia de Daniel acostumbraba a viajar todas las vacaciones a Tarragona, ya que su madre es originaria de España. Estas visitas al país hispano influenciaron fuertemente la crianza del actor, que adquirió diversas costumbres españolas. ¿Eres el español? Siempre soy el de fuera. Siempre. No, que ha sido una ventaja, ¿no? Crecer en una familia que es una mezcla de todo. Tenemos familia catalana, española, francesa, alemana, de todo, ¿no? La influencia fue tan fuerte que ahora él se declara hincha del Barça. Y como si esto fuera poco, ha comentado con su perfecto español, que también tiene un bar de tapas llamado El Raval, en un popular barrio berlinés. Incluso después de 22 años en Berlín, no puedo decir como Kennedy y Hispana en Berlín, porque siento que no lo soy. Ajá. Número 3. Lupita Ñongo. La actriz de padres kenianos nació en México, por lo que sus padres decidieron llamarla Lupita, nombre muy popular en la cultura mexicana. Para mí, México era muy extraño para mí, llegando de Kenia, pero encontré gente muy amable y me encantó la comida. Al poco tiempo, ella y sus padres se mudaron de regreso a Kenia. Sin embargo, llegada la adolescencia, Lupita decidió volver a México para aprender a hablar español y conocer más la cultura que la vio nacer. Es así que logró dominar el idioma, además de enamorarse de la música, la comida y todo referente al país latino. Merengue, jajaja. Anyway… Oh, Dios mío, ¿qué hago? ¡Megame! 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 Ella ha comentado que considera este tiempo muy importante en su vida y que extraña vivir ahí. Número 2. Viggo Mortensen. Otro actor que vio influenciada su crianza por su estadía en un país latino es Viggo Mortensen. Su familia se trasladó a Argentina cuando él era pequeño, en donde vivió hasta los 11 años. Viggo ha comentado que para él, crecer en Buenos Aires moldeó su personalidad. No sé, en cierto sentido del humor, supongo. No solo soy una persona criada en Argentina, pero como es, soy cuervo. ¡Hincha del San Lorenzo! Siempre se le puede ver con alguna prenda que aluda los colores del equipo. Incluso ha comentado que durante el rodaje de El Señor de los Anillos, usó bajo el vestuario que llevaba la camiseta de Beto Acosta, exjugador de San Lorenzo. Una pasión que lo define. Hey, aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Anya Taylor-Joy. A pesar de haber vivido durante unos años de su infancia en Argentina, Anya Taylor-Joy considera esa época como una de las más importantes en su vida. Hija de madre inglesa y padre escocés-argentino, vivió en Buenos Aires hasta la edad de 6 años, en la que tuvo que mudarse a Londres. Sin embargo, la cultura latina quedó muy dentro de ella, y hasta ahora tiene costumbres argentinas muy importantes en su día a día, como consumir el clásico mate. Además, ha afirmado que le encantaría volver a vivir en el país sudamericano, y que sin duda interpretar un personaje que habla español con su acento es algo que le fascinaría hacer. Extraño, extraño mi familia, extraño el país, entonces me encantaría poder volver, obviamente para trabajar, pero también para vivir. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Conocías la conexión de estos actores con Hispanoamérica? Dinos en los comentarios, y no olvides ver estos otros increíbles videos originales de Watch Moyo Español.